Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A pesar de las provocaciones de la afición del Bilbao tirando billetes, llamando ladrones al Barcelona, insultando, faltando respeto, etc., el Barça ha ganado en San Mames y les ha quitado los tres puntos. Pues bien, inmediatamente después de finalizar el partido del Barça contra el Bilbao, Xavi confirmó el bombazo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que al terminar el partido de San Mames, Xavi soltó el auténtico bombazo. Confirmó a los jugadores que habló con Messi ayer y el crack argentino le dijo textualmente que no va a escuchar ninguna oferta de renovación de su todavía club ni de ningún otro y que va a esperar al Barcelona hasta el final. Dispuesto a hacer un esfuerzo económico que nunca hizo antes para jugar en el club de sus amores, nuestro querido Barça. Y no se descarta un viaje a la ciudad condal del GOAT argentino a finales de este mes de marzo para cerrar definitivamente su regreso al club blaugrana. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a ir a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.